¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saluda su amigo Andrés del taller servicio Yo Reparo y en esta ocasión tenemos este Honda, es un Honda Civic DX año 2003, motor 1.7 litros solamente prendiendo el botón del aire acondicionado es como funcionan los ventiladores de otra forma se calienta el carro y no trabaja ahorita vamos a hacer la ubicación, vamos a ubicar todos los fusibles de la parte del motor o debajo del cofre debemos de checar continuidad todos estos fusibles, vamos a limpiar aquí la ventanita también de estos fusibles limpiamos estas ventanitas y verificamos a simple vista que no estén quemados, volados este está bien, este está bien, 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 ok bueno aquí tenemos unas pinzitas para apoyarnos en sacar el fusible que veamos sospechoso ahora tenemos estos relays, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sale ahora, este relay que tengo aquí, que es de color plateado dorado, ajá, es para el fan relay, ok bueno ahorita les explico y de este lado, en la parte interna del carro, en la parte baja del tablero, del lado del acelerador tenemos otros fusibles, también vamos a ocupar revisarlos todos, uno por uno en la escala de continuidad del multímetro y así se revisa ups, perdón, vámonos para allá adentro ok amigos, miren, estamos viendo aquí el diagrama está muy claro, disculpen bueno tenemos aquí el diagrama este es nuestro ventilador radiador fan motor, ajá, detrás del radiador bueno este motorcito trabaja bueno, son dos, son dos motoventiladores, sale este, este motorcito trabaja con tierra les estaba comentando que si funciona solamente aplicando el área acondicionado bueno este motorcito acciona se acciona cuando la temperatura del motor llega a los 88 o 89 grados centígrados, ok bueno este cable o esta línea que vemos aquí con las indicaciones o la información del color del cable que dice blue black ajá aquí, aquí, llega a un relay ajá a un, a un relay del del ventilador de para el radiador, ajá bueno este es un relay de cuatro patas, ok una pata debe de estar alimentada siempre de 30 de, perdón de 12 volts, aquí está underdash debajo del tablero en la caja de fusibles aquí lo tenemos, es el 14 ajá vemos la descripción y en efecto aquí dice radiador fan relay, ok bueno vamos a tener que checar este fusible de 10 amperes en esta posición de esta es la caja, ok bueno después vamos a checar la pata número 4 la pata número 4 se comparte con este otro relay que dice condenser fan relay pero este va este va cuando se acciona de negativo ajá este cable perdón por hacer una pausa tan larga este cable es de color grey no verde blanco verde blanco ajá es el que se acciona por medio de tierra vamos a checar el bulbo el bulbo de la temperatura que está ubicado en la base o en la base o en la toma de agua ajá Honda o la marca Honda le denomina radiador fan switch ajá o es un bulbo de temperatura llega a su temperatura normal y se acciona ajá se acciona y empieza a trabajar y debe de trabajar debe de trabajar con tierra para poder para que el embobinado el embobinado del relay trabaje ajá bueno tenemos otra alimentación continua o de switch aquí no me especifica pero dice que está tomando de la caja de fusibles del fusible número 4 de 20 amperes si se va a energizar va a energizar al fusible perdón al relay otra vez como que los estoy rebrujando mucho si bueno ahí les va de nuevo este es el radiador trabaja con negativo y positivo el negativo está el positivo llega el positivo debe de estar alimentado por este por este relevador este relevador ya sabemos que cuando son de cuatro patas debe de tener dos positivos ajá dos positivos y una tierra ajá entonces irán dos positivos y la tierra son tres y la salida para el radiador sale es un positivo fijo el el color del cable es negro amarillo y viene de la fusilera interna de abajo del tablero que es el número 14 aquí está la especificación radiador fan relay y después el otro que viene de switch este les apuesto que viene de switch es el fusible número 4 de 20 amperes que se alimenta aquí la bobina es alimentada por el negativo que se va a accionar cuando el bulbo de temperatura llega a su temperatura de trabajo se cierra el circuito y por medio de esta tierra que tenemos aquí abajo se va a compartir se cierra el circuito del bulbo acciona acciona el relay y de esta forma ya pasa la corriente del fusible número 4 ajá de la caja de fusibles del motor a positivo de ventilador sale bueno vamos a checar uno que tengamos tierra dos que este switch este switch este bulbo de temperatura esté trabajando y que tenga sus voltajes este este relay sale bueno otra cosa aquí les voy a mostrar ajá ok aquí ya les mostré la posición número 14 14 del fusible y de este lado les voy a mostrar el relay aquí está ya vieron radiator fan relay este es el relay que vamos a verificar que tenga sus voltajes que tenga voltaje del fusible 14 con switch abierto que tenga su voltaje del fusible 4 y que se energice cuando la tierra del bulbo de temperatura cierre el circuito y ya le pase para acá a este fan relay le pase le pase el positivo y accione el ventilador va aquí está cooling ¿cuál es el 4? aquí lo buscamos 1 2 3 4 aquí lo tenemos va ahí se me olvidó subrayarlo pero aquí lo tenemos miren este es el que está abajo del cofre sale vamos a revisar todo hermanitos continuamos ¿qué tal amigos? miren esta es la posición esta es la posición del relay que está manejando el el motoventilador este es el este es el relay dijimos que una patita iba a tener 14 voltios que era esta la del fusible número 14 fusible 14 debajo del tablero va a alimentar esta patita está trabajando ¿verdad? si tenemos positivo aquí está este es el este es el voltaje el voltaje fijo ahora vamos a probar el otro voltaje que tenemos aquí del fusible número 4 de 20 amperes que está debajo del tablero que dijimos que era este perdón debajo del cofre si está trabajando si tenemos voltaje entonces a la hora de abrir el switch aquí debo de tener 12 volts abrimos el switch hijo porfa ahí está como supe que esta patita era la del voltaje porque acá no tiene acá no tiene este es el fijo y pues nada más me quedaba esta obviamente pues ya con los añitos de experiencia pues hacemos este tipo de de pruebas ahí tenemos 12.7 ahora cerramos el switch hijo porfa ok ya verificamos que si tenemos positivo positivo y ahora solamente nos falta probar este conector que tenemos aquí del switch fan que es este que tenemos aquí este switch o este bulbo de temperatura ajá vamos a ver si tiene tierra ajá aquí tenemos el color de los cables yo veo un verde y dice que es un black black y un green white ok bueno ahorita lo desconecto ajá vamos a desconectarlo ahí está listo y solamente tengo el color verde y el color negro sale y si si coincide green white y black ok el black es el que nos está indicando que debe de tener negativo sale ya aquí pues ya con nuestras habilidades sabemos que el negro es el que está a mi lado derecho es este sale bueno vamos a probar si tiene tierra el power prof si yo toco este tierra de batería digamos aquí me indica con una luz verde si yo toco tierra aquí en otro en otro tornillo luz verde debe de arrojarnos el mismo el mismo color verde cuando cuando toquemos la tierra y si estamos si está bien si tenemos una buena tierra sale entonces aquí podemos puentear o meter tierra aquí con el power prof para ver si está trabajando el relay sale para ver si está trabajando el relay vamos a hacerlo ahí está el relay puesto y en el cable verde de este lado podemos bueno vamos a ennudecerlo le ponemos aquí tierra permítanme y no trabaja ya veo este es negro este es el negro si nos da negativo este también miren este es el verde el verde green white debe de ir hasta hasta esta posición del relay para que la bobina se se energice y pueda puede alimentar el ventilador con positivo entonces aquí no está trabajando verdad aquí me yo energizo con tierra y no trabaja pero bueno no trabaja porque el switch está cerrado vamos a abrir el switch por favor que onda amigos pues ya se volteó esto no sé por qué está así todo volteado a ver permítame bueno vamos a grabar así sale ya abrimos el switch pequeño error vamos a ponerle aquí negativo y si trabajo ok ahí está trabajando ahí escuchamos el relay que está que está funcionando aquí tenemos negativo y vamos a ponerle a energizarlo con negativo y ahí está trabajando ya vieron ahí trabaja bien ahora vamos a aquí en este punto vamos a poner aquí en el sensor de temperatura podemos quitar este switch este switch como le dice honda le llama fan switch pero es un bulbo de temperatura podemos quitar este bulbo de temperatura y lo podemos probar directo lo podemos probar directo con un posuelo y agua caliente ahorita que está ya tibiezón pues lo vamos a hacer sale este pues vamos a hacer la prueba amigos me estoy fijando a ver si tiene un tornillo de purga para purgar el sistema pero bueno tenemos que purgar también el sistema a la hora de quitar este switch sale bueno continuamos amigos bien amigos como están miren se me ocurrió ponerle dos dos conectores aquí dos conectores uno uno por por pin ajá aquí está el pin original bueno ya le puse dos ahí voy a echar a andar el carro voy a dejar que llegue a su temperatura normal de trabajo si le voy a conectar el escáner para estar monitoreándolo y voy a procurar que no llegue a 87 88 máximo a unos 91 grados centígrados que llegue a 91 grados centígrados y voy a esperar a que este a que este sensor tenga continuidad si no tiene continuidad pues si hay que reemplazarlo sale bueno continuamos que tal amigos como están ya pusimos los pines allá adelante con el multímetro en la escala de continuidad y aquí en el escáner estoy observando la temperatura que debe de tener apenas llevamos 83 grados centígrados aquí está 83 grados centígrados ok vamos a esperar que suba como 87 88 grados para poder hacer la prueba con la continuidad del multímetro que les estoy comentando este cuate debe de tener continuidad sale bueno continuamos que tal amigos ya llegó a una temperatura de 87 grados centígrados pero acá adelante no tengo continuidad si aún no tengo continuidad las puntas están bien conectadas la escala seleccionada está bien puesta no tengo continuidad y el coche ya se siente caliente ajá vamos a verificar acá 87 88 y pues no no prende no tiene continuidad el sensor o el bulbo ajá no tiene continuidad este bulbo entonces nunca va a prender el ventilador del carro es por eso que que se calienta llegas a una temperatura extrema bueno ahora les voy a demostrar vamos a prender el aire acondicionado y ahí van a prender los ventiladores ven ahí están prendidos vamos a apagarlos ahí ya lo apague si sigue sigue con una temperatura de 90 grados y hay que apagar el carro ajá el carro no debe trabajar tan caliente perdón por hacer estas tomas bueno ahora si vamos a dejar que se enfríe un poco y cambiamos ese switch o ese si ese fan switch así dice aquí fan switch radiador radiador fan switch ok bueno hay que pedirlo lo cambiamos y vamos a vamos a demostrarles que ahora si va a prender pero se me ocurre buscar en internet la temperatura adecuada de trabajo de ese bulbo sale ahorita se los muestro continuamos que tal amigos miren aquí tengo la información del bulbo o el switch para el ventilador y aquí arribita aquí arribita maneja dos temperaturas 90 y 95 grados ok acuérdense que subió hasta 90 y no prendió pero hay otros que trabajan menos temperatura ahorita le vi por aquí miren este trabaja menos temperatura déjenme buscarla aquí está miren ya vieron 88 grados 88 grados y 93 ya vieron bueno pues ese ese muchacho es el que está ocasionando ahí problemas con la temperatura del carro sale bueno déjenme lo pido lo cambio y les muestro les muestro el funcionamiento de ese bulbo continuamos que tal amigos como están muy buenas tardes ya prendieron los ventiladores ya prendieron los ventiladores ya están trabajando aquí miren sale le hicimos el cambio de aquí del del bulbo pero miren miren ahí se apagaron le hicimos cambio del bulbo y de una vez su termostato nuevecito nuevecito de una vez el termostato va bueno eso fue todo amigos ya se los quería mostrar prende a 90 grados gracias al bulbo prende a 90 prende y se apaga prende y se apaga prende y se apaga ya quedó este muchachito bueno pues me dio mucho gusto pues compartirles esta experiencia para cambiar el termostato pues depende de las habilidades de cada quien para zafar este tornillo de aquí y este otro tornillo de acá bajito sale es todo quitan ponen termostato nuevo atornillan y es todo hermanitos sale hecho dios los bendiga y les probé de lo mejor